Corro como un niño, corro como un hijo Vengo a refugiarme a tus pies Corro a ti sediento, corro a ti hambriento Sacia y llena todo mi ser Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia Puedes respirar mi adoración Con manos alzadas, peleo mis batallas El cielo abres, hoy puedo ver Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Gloria a ti tu iglesia, gloria a ti tu amada Nos basta hoy tu gracia y perdón No nos volveremos Permaneceremos Nuestra recompensa eres tú Quiero mi alabanza, mi mejor fragancia Puedes respirar mi adoración Con manos alzadas, peleo mis batallas El cielo abres, hoy puedo ver Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder 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 Impresionante es Jesús Impresionante es Jesús Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí